¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PVE, nos encontramos transmitiéndoles desde Fluvial Vallarta, esto es sobre la calle Río Támesis, al cruce con grandes lagos, en donde tal como tiene usted a la vista se ha generado este incendio, este aparatoso incendio que ha provocado pues la movilización del personal de protección civil y bomberos. Van llegando varias unidades, varias unidades de protección civil y bomberos a este sitio para tratar de controlar este incendio forestal, este incendio de este terreno que se encuentra pues bueno en estas condiciones, ahí está el personal de bomberos, quienes pues bueno fueron alertados, fueron alertados por el personal de seguridad pública municipal hace unos momentos, en el sentido pues de que se estaba, se estaba quemando, se estaba quemando aquí este, este terreno, este terreno ubicado sobre la calle Río Támesis, aquí en Fluvial Vallarta. Déjenme regreso un poquito acá donde está la zona de, por donde están desviando los vehículos, la avenida Grandes Lagos está cerrada, está cerrada literalmente la Grandes Lagos, está bloqueado, están desviando el tráfico vehicular hacia lo que es una cuadra más hacia abajo, más hacia la zona de la avenida Los Tules, y ahí desde esas zonas están yendo hacia la lateral que pasa por la avenida de la escuela, la escuela, la escuela pesquera. Vamos a agarrar algún otro, otra imagen del incendio de esta zona, que se ha visto, como le repito, está bloqueado por el personal de seguridad pública municipal, el personal de bomberos. El personal de bomberos, por su parte, pues bueno, está haciendo lo correspondiente. Vamos a, es la mejor toma de acá. Finalmente es la mejor toma de acá, sobre la calle Lago Río Támesis. Vamos a aproximarlo nuevamente. Estamos tratando de llevarle una mejor imagen de esto que se registra en estos momentos aquí en Fluvial Vallarta. Es un incendio aparatoso en estos terrenos que se encuentran, pues bueno, les falta mantenimiento, les falta su limpiada, y estas son las consecuencias. El día de hoy se ha empezado a quemar este terreno que se encuentra, pues bueno, pegado a estos terrenos, pues baldíos, que se encuentran pegados a estas fincas que están enfrente de la escuela secundaria pesquera. Ahí está el personal de bomberos realizando lo correspondiente. Están tratando de sofocar este incendio que se encuentra, se encuentra fuera de control. Vamos a captar algunas imágenes y bueno, de acuerdo a lo que comentan las autoridades municipales, hace unos momentos el personal de seguridad pública municipal, en este caso del grupo Jaguar, realizando su recorrido de vigilancia, se detectó este incendio. Detectó este incendio e inmediatamente, pues bueno, solicitó el apoyo del personal de seguridad pública municipal, arribando, pues bueno, más unidades a apoyarlo en lo que mandaban al sitio el personal del cuerpo de bomberos, arribando el camión B85 y la unidad PC-11 para apoyar, a sofocar este incendio, que como le repito, ha bloqueado lo que viene siendo la avenida Grandes Lagos a manera de seguridad. Es decir, el humo, el humo bloqueó la visibilidad para los automovilistas que circulaban aquí sobre la avenida Grandes Lagos, con dirección hacia lo que es la avenida Jesús Rodríguez Barba o la avenida Prisiliano Sánchez. Es por ello que por cuestión de seguridad, bueno, el personal de seguridad pública municipal cerró esta avenida por unos momentos y están desviando el tráfico vehicular hacia otras calles aledañas, para, pues, garantizar que no se registre algún percance vial por estos hechos. Esto sucede a un costado de lo que viene siendo la secundaria pesquera, que ha provocado la movilización del personal de protección civil y bomberos, y además los vecinos se encuentran sacando cubetas con agua, también están apoyando, están tratando de, pues, sofocar este incendio, este incendio de estos terrenos que se encuentran, pues, bueno, en estas condiciones, les falta mantenimiento. Alguien prendió, alguien le prendió, sin duda alguna, y es lo que está provocando esta situación de riesgo aquí en Fluvial, Vallarta. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, pues, voy a dejar con esta imagen, y como les comento, está cerrado, está cerrada la avenida Grandes Lagos, y usted va de Prisiliano Sánchez hacia la avenida Jesús Rodríguez Barba, pues, bueno, no le van a permitir el paso, está el personal de seguridad pública municipal, nos están comentando que ya, si viene de Grandes Lagos, de Jesús Rodríguez Barba, y va hacia Prisiliano Sánchez, ya está abierto, ahí están los vehículos, se alcanzan a observar que van circulando hacia esa dirección, sin embargo, el otro sentido se encuentra cerrado por cuestión de seguridad, a manera de evitar algún accidente. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los voy a dejar con esta imagen, y un momento más, la información completa en nuestra página de internet de Noticias PB, y Noticias PB Nayarit. Muy buenas tardes.